El Banco de la República ha puesto a circular el billete de 100.000 pesos, el primero de la nueva familia. En este billete se rinde homenaje al presidente Carlos Lleras Restrepo, en cumplimiento de la Ley 1167 de 2007, y se exalta el Valle de Cocora en Quindío. El verde es su color predominante, con cambios de tonalidad. Sus dimensiones son 66 milímetros por 153 milímetros. Mire, toque, levante, gire y compruebe. Son los cinco pasos para reconocer el billete. Mire, en el anverso se incluye una imagen del rostro del presidente y otra de cuerpo entero, de la cual se proyectan dos sombras que contienen los seudónimos que utilizaba como periodista, el bachiller Cleofaz Pérez y Efestos. A la izquierda del billete se aprecia una zona de transición de cambio de color de verde a rosado. En algunas áreas se observan figuras geométricas con diferentes tramas de líneas finas, en colores naranja, azul turquesa y tonos de verde. Se aprecia un efecto de cambio de color en los textos, 100 mil pesos, Banco de la República, y en el fondo de la palabra, Colombia. En el reverso se representa el Valle de Cocora y los picos del Parque Natural de los Nevados. Sobresalen tres fragmentos de la cinta de seguridad de color fucsia brillante. Toque. Al tacto se percibe el alto relieve en algunas imágenes y textos. En el anverso, las dos imágenes del presidente, los textos 100 mil pesos, Banco de la República y Colombia, las firmas del gerente general y del gerente ejecutivo, las franjas a los lados del rostro principal, los nombres común y científico del siete cueros, siete líneas diagonales en los bordes laterales, el número 100 en braille, en el reverso, la palma de cera con un cosechero y algunas palmas de la parte inferior, el poema de Luis Vidales, alusivo a la palma de cera, el logo del Banco de la República, los textos 100 mil pesos y Valle de Cocora, Levante. Las imágenes coincidentes del pájaro barranquero y del texto BRC, impresos parcialmente por el anverso y reverso, se observan completas al trasluz. También al trasluz, se observan las marcas de agua con el rostro del presidente y el número 100. Al observar la cinta de seguridad al trasluz, se aprecia el texto BRC y la silueta del pájaro barranquero. Gire. En el anverso, al girar el billete, la flor del siete cueros presenta un efecto de cambio de color de verde a azul y, de manera simultánea, el círculo de color verde intenso presenta movimiento. En el reverso, al girar el billete, la parte izquierda de la cinta de seguridad cambia de color fucsia a amarillo verdoso. En el anverso, al observar el billete en posición casi horizontal desde la esquina inferior derecha a la altura de los ojos, se descubre el texto BRC en la franja azul turquesa. Compruebe. Exposición a la luz ultravioleta. Al exponer el billete a la luz ultravioleta, su superficie debe mantenerse opaca, con excepción de pequeñas fibras que muestran fluorescencia bicolor en amarillo y rojo, distribuidas aleatoriamente en todo el billete. En el anverso, la cinta de seguridad muestra fluorescencia en rojo y amarillo de forma intercalada. La serie ubicada en la parte inferior muestra fluorescencia en amarillo y algunas figuras geométricas. Microtextos y la imagen del pájaro barranquero presentan fluorescencia en verde y naranja. En el reverso, algunas figuras geométricas. El microtexto y la imagen del pájaro barranquero muestran fluorescencia en verde y naranja. Microtextos. En el anverso, al observar con lupa, se pueden leer los textos Banco de la República y BRC. Ubíquenlos en las figuras geométricas a los lados del personaje de pie, en la franja verde claro y en la línea vertical azul turquesa. En el reverso, se lee el texto BRC en dos nervaduras de las hojas de la palma de cera principal, en dos de los troncos de las palmas inferiores y en la silueta de las montañas. La nueva familia de billetes responde a las necesidades de la economía, rinde homenaje a destacados personajes del país y exalta nuestra biodiversidad, convirtiéndola en la nueva imagen de los billetes. La nueva familia de billetes. La nueva familia de billetes. La nueva familia de billetes.